Un mundo romano sin crecias, sin persas, a las fuerzas que ejercen sin gracia Besarme esa mesa sobre la mesa, desgracias cortando las ansias Dime si conoces la mitad de este mar, onda como yo con la alfombra La vamos a vomitar, no vamos a imitar, irritar, dinamitar tu dinámica Tiritanjante, la tinta distinta no es tan es tarde Arte el harem, el hambre se expande, divierten sin arte, persiguen los verdes de alarma No hay salmo que salve mil almas, sin valor el árbol enar, volando mi calma es el ardor Descargo mis nardos, mañana regreso a sembrarlo, no tardes clamor, clamor Mañana regreso a sembrarlo, no tardes clamor, clamor Mañana regreso a sembrarlo, no tardes clamor, clamor Prende el candil, incendiame al fin, donde la humanidad se pierde Prende el candil, incendiame al fin, donde el animal no duerme y no duerme Prende el candil, incendiame al fin, donde la humanidad se pierde Prende el candil, incendiame al fin, donde el animal no duerme y no duerme Sola con mis sombras y mi soledad insombre, hombre, no me tomen de pelo por donde cumbre Vivo en el enjambre, beso la costumbre, se regó la fiebre, no hay agua en la cumbre Se muere otra liebre entre la servidumbre Brazas bajo pies de ellas, bellos grillos bajo las estrellas Ardía, llovía la superstición en tiempos de reyes y doncella La acecha pasó, la acecha pasó Llegaron los ríos cabalgando herdeos desde la vieja Pompeya Llegaron los ríos cabalgando herdeos desde la vieja Pompeya Llegaron los ríos cabalgando herdeos desde la vieja Pompeya Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.